Es cierto que es un plantel joven, y lo impulsivo de muchos de la juventud, le ha jugado un contra. Sí, lo ha jugado un contra hoy día, y lo de Arias también en el primer partido. Salazar ponía el 1 a 0, ganaba el Audax. No exento alguna controversia, por un aparente empujón, o saben ustedes cómo lo desplaza. Para mí es penal, para Claudio no es penal, hay un desplazamiento que lo deja fuera de camino, de la posibilidad de cabecear, se da vuelta a Barroso. Hay un exiesto elocuente, quiero que dice, es lo que veo yo, es lo que veo yo. Así que me parece que ese es lo que dice, no para nada. Este es Figueroa, la polémica del partido. Se frena Luis Pedro, hay un rechazo. Acá nosotros seguimos, nuestras cámaras siguen, evidentemente, el balón. Y se escucha alguien que grita, penal, penal, penal. Y acá vendría el llamado del juez asistente. Al árbitro del encuentro. Sí, llámalo, llámalo, llámalo. Y ahí. El triábulo entre los asistentes. Cuarto árbitro, el puzano. El puzano. El golpe fue a Osmán Huerta. Ya. Sigue la discusión, vamos hacia atrás, roja. Y vamos a colocarnos para el partido. Procedimiento impecable. Nos contaba Andrés Aguilera que Brian Carrasco reconoció un vestuario que le dio el golpe a... No se ve más que le van a venir ahora con él. Impecable para quien en el final del procedimiento puede hacerlo el árbitro perfectamente. Mientras no se haya renovado la jugada. Es todo a continuación de la misma. Ya se lo conozco. ¿Por qué te quedan? Silencio. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hacen eso? 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 ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí observan ustedes esta imagen. Abajo, abajo. Se tratan de desaparecer. Lo están proseguiendo los dos. Ahí viene. Y ahí viene. Y a la pasada, ese golpecito. Ese golpecito. Le ha caído Costillo. Lo cambiaría por gol Pablo Calandria. Lo empataba O'Higgins. Bien ejecutado. Fuega su opción al lado derecho. El arquero va un poquito descentralizado, pero más cargado al posto izquierdo. El uno a uno. Y después la lucha de O'Higgins para instalarse en territorio de lauda, que se contrae, que se reprime para la conta, pero no tuvo mucha contra. Del final en una lucha y una batalla, O'Higgins no encuentra la autoridad. Bien servido por Calandria, el luchador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!